Otorgar la medalla de honor al mérito, amistad y cooperación al coronel de infantería, diplomado de Estado Mayor, Guillermo Vladimir Guirola Martínez, agregado de defensa adjunto de la República de El Salvador en Nicaragua, en reconocimiento a los lazos de amistad y cooperación con el ejército de Nicaragua. Gracias por ver el video.